Muy buenos días, estimados televidentes, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estoy en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como les había dicho anteriormente, me vine a vivir al sur de Quintana Roo, estoy en Chetumal, Quintana Roo, viviendo, vamos a poner el estudio de Chetumal TV, y bueno, en lo que están todos esos preparativos, pues vamos a ir cubriendo algunos de los icónicos sitios del sur de, centro y sur de Quintana Roo, estoy ahora en Felipe Carrillo Puerto, y no puedo dejar de iniciar este tipo de recorridos visitando una de las mesas más tradicionales de café, donde se juntan políticos de la zona maya, auténticos políticos de la zona maya, aquí estoy en el café, el buen trato, el buen trato con el, ¿con quién? Con el. Con su propietario el amable. Con su propietario el amable. Vamos a platicar con esta mesa, déjense para acá. ¿Usted es el propietario? Ahí estamos, se viene. ¿Cómo se llama? Chinolara. 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 Pero su nombre real es el amable. Ah, ok. Bueno. ¿Cafecito? Ah, perfecto. Me voy a sentar con usted. ¿Ya huyó uno? Ah, es nuestro propietario. No, el chierro no. Dependiente del general. A ver, a mí me gustaría que si nos permiten, para nuestros televidentes, que se presentara uno por uno. ¿Vamos por la izquierda o por la derecha? Estamos en un municipio de izquierda, así es que. ¿Con la izquierda? Bueno, un municipio de izquierda con una presidenta que se comporta como de derecha. De derecha. ¿Cuál es su nombre? Filiberto Cuchan. Filiberto Cuchan. Eso está rico. Alfaro Yam. Alfaro Yam, el escritor Alfaro Yam, ya famoso escritor ahora sí. José Pat. José Pat. El Capito Yam. El Liceo Baena. El Chirris, el Chirris. El Chirris, famoso Chirris y Chano. Chano, Ponciano. Oigan, pues, primero que nada, muchas gracias por recibirme aquí en Felipe Carrillo Puerto. Yo antes venía mucho a Felipe Carrillo Puerto. Yo me casé con una Felipe Carrillo Portense. ¿Y a quién le pediste permiso? No, no, no. Bien. Está inventariado. Está inventariado. Está inventariado. Y es que yo la conocía en Cancún. Ah, bueno. Entonces, pero, bueno, conocen a la familia aquí de los bravos, ¿no? Ah, bravos. Bravos. Mi ex-suegra, este, doña Rosaura. Trabaja en el mercado. Sí, trabaja en el mercado. Este, y bueno, y pues sus hijos también han hecho aquí ya una historia, ¿no? Sí, sí. Han sido emprendedores y les ha ido bien. Sí, les ha ido muy bien. Alejandro, creo que estuvo también en la grilla, ¿no? René, René. Sí. Le ha seguido bien el tema de las legumbres y verduras, ¿no? Sí. Y son muy chambiadores. Son muy chambiadores todos ellos. Pero, y yo venía muy seguido, pero muy seguido en que aquí me quedaba por largas temporadas. Porque, pues, obviamente, tenía yo que hacer el caso al matriarcado, ¿no? Oye, ¿cómo se respira aquí todos los días? Ustedes vienen aquí todos los días, ¿no? El famoso café, el buen trato. Por lo regular estamos aquí todos los días, Jonathan, la verdad es que a comentar, a chismear, ¿por qué no decirlo así? Sobre la situación social de nuestro municipio, de nuestro estado, lo que pasa también a nivel nacional, ¿no? Y algunas observaciones que nosotros podemos hacer de la clase política en general. Tú fuiste presidente municipal, ¿verdad? Yo fui presidente municipal. ¿En qué época? Sí, en 2005, 2008, Jonathan, aquí estuvimos. Primero, este, presidente municipal de oposición. Al primero, el PRD, ¿no? El PRD. ¿Y alguien más ha sido funcionario público de aquí? Bueno, yo he sido regidor. ¿Tú fuiste regidor? Regidor, mi papá es regidor. ¿También? Regidor. Eso. Ah, regidor y tesorero, va, afortunado. No, yo soy de pueblo crítico, yo soy la voz crítica de todos estos individuos que han participado en política muy activamente. Yo vengo de aquí como pueblo, siempre trato de cerrar mi opinión. Nadie le hace como suidad. Nadie le hace como suidad. No, 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 no. Es real lo que dice el señor. Nadie me hace caso porque así son las autoridades. ¿Qué han sido autoridades? No saben escuchar. Yo siempre he dicho que aquí hay mucha experiencia. En esta mesa hay mucha experiencia. Existe gente de mucha experiencia. Y alguna vez les dije, con la experiencia que todos tienen que aportar para hacer algo a favor del municipio, haríamos algo fantástico. Claro. Realmente. ¿Y por qué no sucede eso? Por la naturaleza del ser humano. Yo creo que es el egoísmo personal de cada quien. Cada quien, siendo francos, cada quien trata de jalar agua personal. Alguien me decía hace muchos años que había, que los políticos por los, los tradicionales políticos se sentaban en un café y construían muchas cosas y armaban muchos escenarios, pero ninguno se concretaba. Bueno, es que eso depende de la autoridad en turno que quiera escuchar y que quiera, pues, valga la expresión, las ideas que tú quieres aportar, pero no pasa nada. Efectivamente se queda todo en palabrería y no, no se aprovecha, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que la juventud viene empujando con ese dinamismo y muy buenas ideas que traen también, pero la conjugación entre experiencia y juventud y ver a la canción es muy importante. Porque en Cancún, en Playa del Carmen, en el norte, centro norte de Tulum para allá, de Quintana Roo, no se escucha nada de Felipe Carrillo Fuerte, ni de su gobierno, o sea, es muy escueto lo que se oye, pero no hay oposición. Pero a ver, Jonathan, también hay responsables, ¿no? En el caso ahorita, en el caso concreto, de que la gente se dirige hacia el aeropuerto de Carrillo Fuerto como un aeropuerto de Tulum, porque Tulum es una marca que está ya posicionada, pero pues así empezó, igual que nosotros, es más, Carrillo Fuerto se empezó a desarrollar antes que Tulum, claro, con la salvedad de que todo lo que tiene litorales es aprovechada, diferente de nosotros aquí con la reserva de la biosfera, que no nos aporta en lo absoluto para el beneficio del municipio. Entonces, por ahí empezamos, es que es el aeropuerto de Tulum en tierras de Felipe Carrillo Puerto, no, 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 es el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto en tierras de Felipe Carrillo Puerto. Sí, está mal llamado, ¿no? Aeropuerto de Tulum, porque no está en las tierras de Tulum, no va a ser en las tierras de Tulum. Yo, yo creo que, Jonathan, yo creo que tú dices algo que, que no, no se escucha la, el, el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Sí se escucha. Desafortunadamente se escucha de manera negativa, por los escándalos, bueno, tenemos que referirnos, digamos, de hoy en día, por los escándalos de la, de la, de la alcaldesa. Bueno, lo que trascendió fue el escándalo de San Silverio, pero dejos de eso no se sabe. Claro, bueno, te vuelvo a repetir que ella ha estado en boca de todo el mundo, precisamente por sus escándalos, pero en nada beneficia el municipio, o sea, a mí se me hace un poco atrevido, raro, de irse, digamos, a la feria de España, sin dar ninguna propuesta concreta. Sí, pero es más, es más, es más, este, estoy seguro de que no llevo absolutamente nada, pero además, ¿qué puede ofrecer? No tenemos infraestructura turística, lo he dicho. Bueno, ofrecer, digamos, el aeropuerto y el 3 maya, bueno, habría que ver de qué manera los, los indiquen, las mayas nos va, nos va a beneficiar. Además, ¿no se fue en la comitiva de la gobernadora? No, se fue después. Se fue después. Se fue después, quiere decir que no estaba invitada, o que no estaba consagrada. Se autoinvitó a lo mejor. Sí, yo, yo creo que fue así. Porque mira, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, yo estuve investigando, y los organizadores de la FITUR no tenían una invitación directa para el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Nunca la había. No la hubo. Claro. Solamente hubo directamente para los municipios de Benito Juárez, Benito Juárez, que es Cancún, de Isla Mujeres, de Cozumel, de Solidaridad, que es del Carmen, y de Tulum. Y por supuesto, del gobierno del estado, que es el que, obviamente, encabeza a estos municipios, ¿no? Pero Felipe Carrillo Puerto no estaba contemplado. Claro, digo, nunca la ha habido, este, Jonathan. En toda la historia, nunca ha habido una invitación, porque precisamente no se ha estructurado lo que decía Benzalpa. Hasta que el rey de España le pida perdón. No hay estructura, Jonathan, no hay estructura. Tenemos todo, mucho que ofrecer culturalmente. Desafortunadamente, no hemos podido nosotros concretar, digamos, algo... ¿Qué era lo que le pedían los de San Silberio? Eso no se vio en el video. Bueno... Yo digo que pedían que cumpliera sus promesas de campaña, pero ¿qué promesas no? No, no, es que, es que mira, yo te quiero explicar. Es un tema un poco tequioso o algo. Bueno, en esos pueblos históricos, bueno, hay que empezar desde, desde muchos años. Acuérdate, nos debemos acordar a nosotros, que históricamente, cuando era territorio federal, se dividía el estado en tres delegaciones. Sí. Y la delegación de Felipe Carriopuerto abarcaba hasta hasta Canturiquín, José María Morelos, ¿no? Sí. Era una, creo que la segunda delegación. Al convertirse en estado, se fracciona y se divide en municipios. Esos dos pueblos, a partir, digamos, de la conversión del estado, le pertenecieron a por su mente. Posteriormente... San Silberio y... San Silberio y al Chen. Y al Chen. Posteriormente, a Solidaridad. Sí, porque Tulum estaba dentro de... Ahora bien, cuando se hace la... cuando se hace el municipio de Tulum, hubo quizás una... una, este... no sé qué criterio se tomó, que fueron incluidos aquí el municipio de Felipe Carriopuerto. Entonces, al incluirse, ya pertenece, pertenece aquí al municipio. Pero a partir, digamos, de esa fecha, mil dos mil... dos mil nueve, creo yo, dos mil nueve entre dos mil nueve y diez, cuando se convierte en Tulum, la gente se conforma, empieza a protestar, queriendo pertenecer a Tulum, acostar, alegando de que ellos reciben mejor trato ahí, ¿no? Pues hace tiempo, ¿no? Administración, tras administración, no ha estado reclamando su... ahora sí que pertenecerá a Tulum. Y todas las administraciones que han pasado, han sorteado este problema de manera... de manera exitosa. De manera exitosa, con problemas, pero lo han sorteado. Desafortunadamente, en esta campaña, en la anterior de María Hernández, le dice a la gente, supuestamente le dice a la gente, que bueno, yo quiero votos, voten por mí. De hecho, sí votaron, ¿no? Sí votaron por ella. Votaron por ella. Pero yo les ayudo para que pertenezca a Tulum. Entonces, es fundamentalmente el reclamo de la gente. Ah, o sea, ellos querían que que María Hernández le propusiera al Congreso que pasara a ser de Tulum, porque han recibido bastante de Tulum. Sí, es que la administración pasada, con Checme, ya incluso la entonces secretaria actual diputada se había sentado con los de Tulum. Nombre, nombre, nombre. Alicia Tapio ya se había sentado a firmar un convenio para que ya se desincorporaran esas comunidades. Y entonces, por eso ellos le decían que firmaran la carta para que ellos llevaran la carta al Congreso. No, es que ya lo... Y ella no quiso firmarla. Es que ya era un compromiso de Mari. Claro. Era un compromiso de Mari con la gente. Por eso la gente le reclama. Oye, cúmplenos. Tú dijiste que llegando a la presidencia tú nos ibas a ayudar para pertenecer a Tulum. Ese fue el reclamo. Mari Hernández... Comete un grave error, Jonathan. Y jugando un grave error, digamos, y traiciona a los carrioportenses. ¿Cómo puede ser posible que en campaña se comprometa a propulsar un terreno a otro municipio? Nada más a cambio de voto. ¿No fue así? No fue así. ¿A cambio de voto? ¿No fue así o cómo es? A cambio de voto. Entonces... Esto es lo que pasó. O sea, nosotros llegamos y decimos porque estamos sin contexto. El señor no es de acá. No es de acá. ¿De dónde es? Él acaba de llegar. Entonces no puedo opinar sobre un asunto que nosotros como carrioportenses estamos viendo. No, pero sí. ¿Por qué no? Claro. Sí, sí. Estoy de acuerdo, pero no puede rechazar. Vamos a cederle la palabra, ¿no? Bueno, me voy a presentar. Yo soy el ingeniero Cliberto Cuchat, líder supremo indígena nacional. Soy maya. Auténtico maya. De linaje. No soy maya de Miami. No soy maya. No soy maricón. Ni vivo en la colonia maya. Hace 27 años y empiezo una lucha y en 2014 ganamos una controversia constitucional sobre derechos, clandestina y autonomía indígena. En 2014 le metimos a alguien en más de 1.500 municipios indígenas. Grábenselo. Eso es importante, mi opinión. ¿Pero y todo? Carrillo Puerto debe ser gobernado por un indígena mayablante y sus regidores deben ser indígenas. Para que la cuña apriete, señores, debe ser de ese mismo palo. Grábenselo. Y esta señora está usurpando una función que no le corresponde. ¿Quién, señora? La alcandesa. Ah, María Hernández. Porque ustedes tampoco, es lo que le digo a mis compañeros. A ver, nos quejamos de todo, pero ¿será que somos tan pendejos? Yo tengo un derecho, pero nadie la conoce o nadie quiere ejercerla. Entonces, en su momento, esta persona que está gobernando Carrillo Puerto, lo pudieron haber incisionado. Yo a Carrillo Puerto, al paro, a mucha gente, voy a ir a hacer un foro en Carrillo Puerto en 2020, antes de... porque se las van a meter doblada y parado. Yo hablo sin pelos en la ley. No, 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 adelante, no importa. ¿Ok? Amazonía. Y a muchos, a muchos municipios del país, no solamente está en juego que la alcaldía, la diputación indígena, claro, en las diputaciones federales, en el caso de Yucatán, bajamos a, más o menos, a Livón y Vidal, que Alfa Tamera, que hoy día es presidente de Morena, que son mis amigos. Yo estoy aquí en la ciudad de la Oficina de la Oficina de la Oficina. Yo estoy aquí por cuestiones de trabajo y por cuestiones de problemáticas indígenas que han surgido con el Tren Maya. Soy el promotor del Tren Maya, soy Filiberto Puchan. Yo hice un foro antes de que empezaran las consultas del Tren Maya, porque parte de la lucha de Filiberto en distancia de 17 años, es respeto, derechos y justicia social y desarrollo. Y el desarrollo no lo podemos parar. No, claro. No se debe parar. Y el Tren Maya bien ejecutado es un desarrollo. El caso, el problema que estoy escuchando ahorita, que están opinando, que Río Puerto no es turístico, eso lo sabemos. Claro. Pero es una potencia turística. La parte indígena no lo es. No lo es porque el sistema que ya se fue, nosotros los indígenas, fíjate nada más, hay una falacia allá, nos han catalogado que somos pobres. Yo en la ONU, en la Cámara de Diputados, le doy un aplauso a la pobreza, pero así, así, no así. Porque nosotros los indígenas no somos pobres, nunca hemos sido pobres. es una falacia, es un estigma, que nos diga pobres, mugrosos, apestosos e ignorantes. Acepto, que soy mugroso, de la camiseta que traigo, apesta a sudor, pero la porto con orgullo, porque es el fruto de mi trabajo. Buenos días, y la ignorancia que traigo, y de muchos de mis hermanos indígenas, mayas, y no mayas, chichimecas, totoamecas, huicholes, huicharicas, a nivel nacional, los 368 grupos étnicos, 368 lenguas maternas, la culpa, y lo presume mi conferencia, mi madre acaba de cumplir 90 años, y es analfabeta, pero ella no tiene la culpa de que no, no haya aprendido a leer ni a escribir. La pregunta que yo estaba, pues les hago a ustedes. ¿Quién tiene la culpa? Pues el gobierno. Claro, tan sencillo. Porque él es el responsable de alfabetizar, porque es el responsable del progreso y el desarrollo de las comunidades. Ahora, nos han dicho, a ver, en los que ya se fueron, al indígena, al pobre, el gobierno, el sistema, no quiere que salga de la pobreza. ¿Por qué nos dan educación con el dedo? Porque no queremos que sepamos nuestros derechos. Si tú no sabes, no conoces tus derechos, ¿cómo puedes exigirla? Y hay, hay un tema de, por ejemplo, mucha gente, es que voy a pelear, voy a luchar. Tú no necesitas pelear, señores, no necesitas luchar. Si el derecho te asiste, necesitas exigirlo. Y es lo que exigimos en 2014. Me da pie a que haga este comentario y esta pregunta al aire entre todos ustedes. Se conocía a Felipe Carrillo Puerto como un pueblo rebelde. Así es. Un pueblo que defendía sus derechos y, por supuesto, por su arraigo indígena. y sin embargo, por lo menos muchos de los que venimos de, del norte del estado, de Quintana Roo, hemos visto que han tenido gobiernos que no sé por qué esa rebeldía no ha, no ha aflorado para sacarlos del ayuntamiento. Bueno, yo creo que... Porque han pisoteado sus derechos humanos, sus derechos indígenas, sus derechos políticos, civiles y jurídicos. Yo, yo, pero, yo creo... Antes de continuar, quiero disculparme de, digamos, de Filiberto, porque yo, yo pensé que iba a tocar específicamente el tema de San Silberio para defender a la presidenta municipal. Sin embargo, lo que ha dicho él es que estoy totalmente de acuerdo porque hemos luchado desde siempre, digamos, en el tema indígena. Pero, ¿no hacía que tenía derecho? En el... No, claro, si tiene derecho. Lo ché, lo ché. Claro, claro, si tiene derecho. Claro, no, claro, bueno, porque tengo que... No estoy de acuerdo con él. No, no estoy de acuerdo con él. Digamos, llega y trata de meterse en lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora bien, yo te quiero decir una cosa. Es el calor del debate, claro. Efectivamente, efectivamente, yo creo que no es tanto de que se le tenga... Creo que ha existido de alguna manera una descomposición política, ¿no? Aquí... O sea, ¿hay desunión? Pero, es que nunca ha habido unión. Exactamente. Nunca ha habido tal unión. ¿Ese es el problema entonces? Aquí en Quintana Roo, acuérdate primero, ese era el sur, ahora es el norte. ¿Y cómo se unieron, por ejemplo, para cuando el cambio de horario y se revelaron al cambio de horario en su momento? Es una cuestión... ¿Circunstancial? Yo creo que coincidimos en temas fundamentales. Alguien decía por acá, cada quien quiere jalar agua por su molino, para su molino. Y efectivamente, yo creo que ese tema debemos de superarlo. Yo tengo bien definido mis... Yo tengo bien definido mis cosas. Yo tengo, en este caso, mis intereses personales. Mis intereses personales. Como familia, como padre de familia, pero también mis intereses colectivos. Pero yo nunca voy a poner muy... Digamos, nunca voy a poner mis intereses personales por arriba de los colectivos. Ahora... Ya bueno, ya habéis hablado también de... Me gasto mi café y me voy. Habla... Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Vamos a retomar un poco sobre la... Sobre el viaje de la presidenta de Ucrania y Rusia. Ahorita vamos con Putin. Sobre el viaje de la presidenta municipal, hablaban de qué fue a hacer allá, qué fue a promocionar. Muy cierta la pregunta que me dijo, ¿qué fue a promocionar? Nosotros tenemos un potencial en todos los ámbitos que se pudieran ver, turísticos, ganadería, agricultura, porque tenemos una extensión, un municipio, a San Silvio tenemos como 100 kilómetros que me estaban platicando porque no conozco ese pueblo. Y nos vamos aquí por Zapata, somos el municipio más grande del estado. Tenemos recursos humanos, tenemos recursos... Geográficamente. Geográficamente, tenemos recursos humanos, muchos jóvenes que hoy se nos están llevando los autobuses a lavar platos allá para los gringos. Indignante, denigrante. Los choferes de los autobuses duermen en los autobuses, nadie se preocupa por la seguridad de esos jóvenes que viajan. Vienen de la ruta, quién sabe cuántos viajes da cada chofer, llegan y se van a las... Me gustaría que hicieran una investigación sobre eso y llegan a las comunidades y ahí mismo se duermen los choferes algunas veces. Gentes de las comunidades me han dicho que se asemblean a los choferes. Ha habido autobuses que no se han llegado de trabajadores porque el chofer está alcoholizado y los jóvenes no arriesgan su vida para viajar con ellos. No hay control ni supervisión sobre eso. A nadie le importa la vida de nuestros muchachos. Primero, nuestra riqueza más grande de nuestra juventud se está desperdiciando de esa manera. ¿Por qué los subestiman? Porque no tenemos una educación de calidad. El señor decía que tenemos derechos, tenemos todo esto. Suena bonito y es real. ¿Quién conoce nuestros derechos? No necesitamos hacer una revolución, no necesitamos agarrar machetes, palos, nada. Edúcate. Conoce tus derechos y exígelos. Viene un argentino, viene un europeo, viene esa gente que sí tiene preparación y tú quieres ingresar a su predio y te lee la constitución mexicana, los derechos y todas las cosas y te quedas parado ya todo en un momento. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que he exigido que nos den más y mejor educación. No universidades, patitos, de esas que ingresan y no saben escribir su nombre, quieres argumentar algo con esto y no saben, no saben ¿cómo se llama? Argumentar una idea. Claro, claro. Necesitamos educación de calidad, necesitamos que nuestros gobiernos nos definan una vocación. Tenemos turismo, tenemos recursos naturales. Yo veo que muchos estados batallan con agua. De hecho, mientras estaba María Hernández en Madrid, hubo escasez de agua potable. Pero no hablamos de, no me refiero a ese tipo de agua, agua para sistemas de riego. Somos la península. No hay para la gente menos para el riego. Sí hay, sí hay, sí hay. No, no, somos infinitamente ricos en agua nosotros. El río es subterráneo más grande. Sí, pero necesitan como extraerla, o sea, el que pasa cerca, sí, pero ¿cómo la extraes? Hay ejidos, Jonathan, hay ejidos, Jonathan, que con una cuchara haces un hoyo y sacas agua. Exactamente. ¿Cómo se llama usted? Julio. Julio, ¿qué? Hay sistemas de riego con energía solar. ¿También fue regidor? ¿También fue regidor? No. Es nuestro menonita de la zona mayo. Ah, perfecto. Perdón que te haya interrumpido. No va a estar. Hay sistemas de riego con energía solar. Ahora necesitamos tecnificar nuestro campo, eficientizar nuestro campo. Necesitamos, y yo le decía una vez que... Sí, pero ¿quién lo va a hacer? En lugar de que estén pagando fiestas de 800 mil pesos para pan y circo al pueblo, con esos 800 mil pesos bien nos alcanza para dar becas muy buenas para 4 o 5 jóvenes de este municipio que sean de hijos de padres naturales del municipio, que sean mayas auténticos, porque no gente que sea de paso nada más, que mañana levanten la maleta a los papás y se vayan a su pango. ¿Cuántos ciudadanos políticos de Quintana Roo cuando sucedió esa fiesta levantaron la voz y dijeron esa es una aberración porque tenemos tantas necesidades como para gastar tanto dinero? No sabemos. Ese es el punto. Nadie lo hace. Y entonces por eso sucede un Chagmesh, por eso sucede una María Hernández y por eso hasta se puede reelegir. Hay veces como pueblo no tenemos esas ventanas. Aquí esta oportunidad no la vamos a desperdiciar para echarle flores a nadie que no lo merezca. Entonces tenemos esas cosas cuando tenemos muchas carencias en educación. Yo se lo digo, tengo una pequeña granja donde tengo unos animales que me cuesta mucho trabajo encontrar a un médico veterinario o su tecnista. Quisiera hacer producir mis tierras pero no encuentro un agrónomo de última generación. Tenemos agrónomos que ya están descontinuados, que ya están obsoletos, que te dicen, que te hablan de sistemas de riego y cosas que no funcionan. Necesitamos gente de última generación para poder eficientizar nuestra producción en el campo. Tenemos el mercado más grande que cualquier municipio de cualquier estado quisiera. Bueno, hoy se presenta el Plan Estatal de Desarrollo. Exactamente. Ojalá y venga algo de eso en este plan. Yo hoy comenté una breve comenté de que ojalá que la verdad que el Plan de Desarrollo de Maranes nos incluya. Nos incluya. Entonces, porque... Se lo hicieron saber, o sea... Sí, yo lo comenté el día de hoy pero nos debe de incluir porque no nos puede excluir. Si nos excluye, si por decir algo no presenta digamos un plan un plan de desarrollo que acorde digamos a los indígenas pues simplicitivamente sentimos de que es más de lo mismo. Hoy en el Plan de Desarrollo de Maranes cuando menos debe haber un esposo en relación al tema de Ciencam. Porque se lo planteamos en campaña. Ella lo sabe. Desafortunadamente yo veo que alguien decía por acá en la mesa de que se sigue con la misma política anterior. O sea, veo que las mismas prácticas las mismas voces el mismo discurso o sea, es un discurso que es una actitud completamente igual al régimen anterior. Y todos los días que se juntan aquí platican esos temas. Sí, se platica, se platica. Y ellos casi no hablan o están intimidados por la cámara. Es que ese chavo es un chavo ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamas tú? Perro del Barrada. Del Barrada. Ladrame de afuera. Métese a la... A él le incomoda que haga comentarios de su presidenta porque pues es... Solo ladrame. Ya lo ponen enfrente y ya. ¿Trabajan en el ayuntamiento? No, no. Cobran en el ayuntamiento. Ah, bueno. Ah, antes del aeropuerto ya hay aviador. Tiene que defender de la patrona. No, no, no. Yo creo que... No, no, no. Lo veo así. Ya no puedo ver. Vale, la pena. Eso venía acá. No, era claro. Yo se trata. A ver, quería hablar a nuestro amigo. Mira, promuevo, soy un promotor del Tren Maya desde que sus inicios en el tema indígena. Está diciendo los... Mira, nosotros como indígenas somos una potencia en todo. En todo. Los indígenas en la provincia del Ayuntamiento. Pero... Muchas cosas. En todo lo que... En Campeche, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto. El problema es que la gente no está organizada. Bueno, en Campeche hay... Tenemos varios valles. Estoy trabajando con tres valles. En donde la parte indígena... Estamos invitando al gobierno del estado, al gobierno federal. O sea, nosotros lo estamos invitando. No... Ellos nos está llevando migajas. Porque tenemos las tierras, tenemos agua y tenemos sol. O sea, para producir alimentos ¿qué necesitas? Claro, esos elementos naturales. Naturales. Y tenemos tierra fértil. Yo conozco todo. Yo soy investigador social. Conozco mi país, no solamente la península. Llevo 27 años. Así que no me pueden decir que la marquensa no sabe mover el abanico. Si hablan de Carrió Puerto, lo conozco, conozco todo. El problema es que cuando yo he invitado a los líderes indígenas, oye, voy a... Hay que... Hay un lugar que hay un lugar que hay un lugar que hay un lugar. No, hasta en la banqueta. Mira, nosotros tenemos un derecho indígena y una autonomía indígena y no necesitamos, grábenselo, del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal. Somos autónomos. Nosotros en 2014 firmamos un pacto federal para respetar la constitución y las leyes de Guillemán. O sea, para llevar la fiesta en paz. Pero si yo quiero como indígena, yo ahorita, como de indígena, tal vez Carrió Puerto, hay mayas de Miami, hay mayantes acá. No, no pasa nada. pero cruzando de aquí al señor, yo pongo un hilo, un sosquil allá. Y es territorio indígena. Ok. Un ejemplo. Marco mi autonomía. Aquí, hey, vas a entrar en mi territorio. Papeles. Es lo que le deben haber hecho mis ancientos cuando yo cristiano a Colón. Hey, papeles. ¿Qué? Papeles. Acta de nacimiento. ¿Quién eres? Hay muchos que no tienen acercimiento, ¿no? Incluso. Constancia antirrábica. Constancia si no tienes sida. Constancia si no tienes COVID. Espérame. Mi autonomía indígena. parece, es que parece broma, pero sí, yo sé, te estoy entendiendo. No, dije, parece broma, pero no es broma. No es broma. Y aquí entras, si no tienes rabia, me tienes que comprobar con tus estudios, científicos. Bueno, el mejor ejemplo es Chiapas, en Chiapas y en Guerrero, muchas indígenas se rigen por esas normas. Sí, pero aparte de eso, ¿qué quieres pasar? Tengo que proteger a mi gente. Tal vez algunos digan, es que queremos mejorar la raza. Mi raza es pura. Yo como maya, mi maya, yo puedo vivir cien años. Claro. Conteano, diga algo. pero, pero, fíjate nada más, no llega hasta ahí esto es la autonomía. Aquí, es que vengo, quiero pasar a tu territorio. Págame una cota. Sí, 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 y conozco eso. Ese hilo, ese sostín. Ah, lo rompes. Te rompo la mierda. A ver, que ahí llega algo, pues ya. Pero, pero quería llegar al punto del desarrollo turístico que el otro día estuve platicado con Chano Martín. He estado recorriendo, bueno, aquí he estado acá, hace tres semanas trabajando, viendo algunos conflictos que se va a resolver. Ayer, ayer el presidente, yo quiero un panucho. ¿Qué pido, panucho? A ver, yo, cuando me plantean el proyecto del Tren Maya en la Ciudad de México, bueno, en campaña el presidente, le dije, le meto. Vuelvo a decir. No solamente tenemos en la, vamos a hablar en la península, no solamente está en Carriopuerto, porque los mayas no solamente están en Carriopuerto, este es el corazón de la zona maya, pero vamos a ver que estoy en Carriopuerto, mira, lo que podemos... No hay mayas hasta en Guatemala, pero aquí en Carriopuerto, tenemos, fíjate, un potencial que no se ha explotado, mal llamado ecoturismo. Los indígenas no practican ecoturismo, a Rodríguez Jiménez Posa, todos los de turismo les he dicho que ecoturismo en las comunidades indígenas, para empezar, las comunidades indígenas son ejínos, no son empresarios, entonces, no es como dicho mío, ni es idea mía, sino a nivel mundial, por ejemplo, te voy a hablar de la isla de Pascua, en Ecuador, en Ecuador, son riquísimos, hace, como que, como unos 14, 13 o 14 años que le dio Bachelet, la autonomía a la isla de Pascua, y ellos tienen un turismo muy segmentado, no como Cancún que hay turismo mochilero, que todo detrás es basura, es basura, donde hay más turismo mochilero es en Tulum y Playa del Carmen, bueno, estamos hablando pero porque no se juntó, en cambio, allá por ejemplo, es algo igual, pero hay que enseñarlo, por ejemplo, le decía yo a Chano, yo ahorita, fíjate nada más, yo te preparo, yo en la Ciudad de México tengo un centro nacional de terapias alternativas que os hablo de la prensa para Itamaya, ok, ok, dentro de eso tengo un letrero, a toda la humanidad podemos curar, menos a tres, menos a tres personas, no vamos a dejar que hable Chano, porque no ha hablado y quiero que hable también, pero el turismo, el turismo, quiero tomar esto, de, de, este, ecoturismo, al, mal llamado, el turismo de los indígenas, es turismo social, de hecho, es lo que busca el chino, el ruso, el canadiense, el japonés, el europeo, no el gringo, el gringo es el turismo de desmadre, para que vaya, pero, ahora, no necesitamos una gran infraestructura, como dice, la gran infraestructura que va a traer todo este desarrollo, es el tren Maya, porque es la conectividad, los millones de turistas, los chinos, tenemos que hacerte una entrevista, especialmente para que hables de eso, para que tengan idea de lo que, el potencial que tiene Carrillo, pero estoy seguro, que en esta mesa, muchos tendrán la idea como Chano, que está haciendo un desarrollo, Chano, ahorita va a hablar Chano, pero, y tiene el potencial, pero muchos no lo han visualizado, o sea, quieren que les vengan a, él ya avanzó, así, entonces, ya le dije, ya, a ver qué ha hecho Chano, la verdad, estamos en un lugar privilegiado, desafortunadamente, no tenemos las autoridades, que merecemos, para poder aprovechar todo eso, los privilegios, aquí todavía, como mi compadre le decían, dar el beneficio de la duda, a la gobernadora, a la presidenta, yo creo que ya no hay por qué dar la duda, simplemente, no nos van a responder, así es, hay que exigir, así es, hay que exigir, en función a lo que dice, los derechos que de por sí están ya establecidos dentro de una constitución, ni siquiera hay que inventar nada, pero seguimos pensando, con la esperanza, de que nos van a entender, que nos van a comprender, que nos van a ayudar, como dice Rere, queremos, profesionistas, de primer mundo, hay que, ubicar dónde estamos, y traerlos, pero lo fundamental en esto, es de que lo, que más nos ha dividido, que también me llamó la atención, lo que decías hace un momento, porque teniendo ese origen, y ese antecedente, histórico, de la rebeldía, y de combate, y todo esto, estamos como estamos, porque, el aparato, del gobierno, también ha usado esa, no sé si es término de la Biblia, o de algún otro gobierno, de dividir, dividir, y vencerarse, entonces acá, oficialmente, el gobierno nada más, reconoce, como mayas, a una, a una jerarquía, de la humanidad, y son muy respetables, estos señores, son los asianos, la gente que, pero, que nada, sus, limitantes, de no estar insertos, en el desarrollo, que se ha dado, en el estado, pues lo siguen considerando, como decían, como pobrecito, porque hay que dar, en limos, porque hay que dar, hay que tratar, es válido, yo siento, que esto, es lo, que el gobierno, se ha empeñado, en mostrar, cuando hay eventos oficiales, los visten, de blanco, de franco, y los sientan, en primera vez, como hoy, nos van a llevar, nada más, los tienen ahí, para la fotografía, y para, hacia el plan, si, nos van a llevar, ahí vamos a ver, la vergüenza, les ha gustado, que nos, eh, cuál sería la solución, cuál sería la solución, para que, las autoridades, cumplan, con esa responsabilidad, del desarrollo, y la atención, a esta comunidad, que es, a mi juicio, humanamente, es clave, para el estado, de Chintana Roo, de hecho, aquí se ha gestado, todo, tanto para la construcción, como, como en su momento, para el, para el desarrollo, de Chintana Roo, simplemente, que se cumpla, con lo que, inclusive, está señalado, en una, en los momentos, internacionales, de la OIT, la consulta, la consulta, o sea, toda comunidad, indígena, y a lo mejor, hasta no indígena, deben de tener, el derecho, a que, el concurso, que es lo que, de alguna manera, les parece bien, o les parece mal, o están o no, están de acuerdo, y esto, desafortunadamente, no, no ha existido, siempre ha, prevalecido, aquella buena intención, en lo mejor, de comillas, de los gobernantes, de que quieren, hacer lo mejor, y deciden, lo que creen, que es lo mejor, sin tomar en cuenta, de que no da los resultados, que debe de dar, el derecho, entonces, esto, lo dije hace rato, yo digo, yo digo que, vamos a cerrar la mesa, ya para, lo que, en mi opinión, el gobierno, debe invertir más, en educación, insisto, 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 que es, agrónomos, necesitamos, biólogos, necesitamos, médicos, gente, que cree, que esté creando, arraigo, en las comunidades, necesitamos, que está pasando ahorita, que con el tren maya, que celebra mucho el señor, que yo nunca he estado, de acuerdo con ese tren, que ni lo pedimos, que en mi caso, muy particular, solo nos camina, teníamos una tranquilidad, y una paz aquí, el desarrollo siempre trae un alto, un alto costo, que realmente no tenemos, no teníamos la necesidad de pagar, la tranquilidad nuestra, ya, 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 ya se fue, bueno, pero ya está, ya está, bueno, regreso, necesitamos invertir mucho en educación, porque los líderes de hoy y de ayer, Jonathan, no es que no hayan tenido apoyo, no es que no les hayan dado recursos, les han dado carretadas de dinero, y no han sabido invertirlo, porque no han tenido la capacitación, para manejar esos recursos, no me puedes hablar, de que, no hay, no hay presupuesto, en el instituto estatal, para la educación de los jóvenes y adultos, no hay presupuesto, para capacitación, para, para realmente alfabetizar, todo el estado, si, es muy escueto, es, son por sueldos, nada más, si tú vas a las comunidades, y ahorita, en cierta, pues le dieron maquinaria, le dieron un trastorno, pero si al paisano le das una maquinaria, y no lo capacitas, para usarlo, y no están haciendo nada, si tú le vas a decir, ¿qué pasa? han dado mucho apoyo, en mi pueblo les dieron programas de borrego, les dieron programas de, pues si tú no los enseñas, al manejo, y a la comercialización, que es lo más importante, lo más rápido que hacen, es que pasa el otro vecino, y se lo venden, y se acabó, y se acabó el proyecto, entonces necesitamos mucha capacitación, antes de que tú des un proyecto, antes de que tú fuertes un recurso, lo primero que hay que hacer, es capacitar a la gente, para el proyecto, para el fin, que se esté planeando, ¿a qué lo invitas? Es una realidad, yo quiero cerrar, mi intervención, lo que mencionaba, el compañero, Filiberto, de alguna manera, se debe tomar en cuenta, con la autonomía indígena, esa, no dependencia, del recurso federal, que pase por el gobierno del estado, que pase por el municipio, ya se debe, de alguna manera, asignar directamente, a las comunidades indígenas, yo estuve, hace poco, en, en Cherán, y, aprendí, y, me comenté, me reuní con la gente de ahí, y me comentaron, del proceso que llevaron, y, es algo, ya tiene su propia autonomía, pero es un proceso, ahora bien, este, esta, la plática de hoy, aquí contigo, estoy seguro, de que, de que, lo va a escuchar la gobernadora, y, qué bueno que lo escuche, porque, existe una, pero no le va a servir de nada, exactamente, existe, un reclamo, permanente, de la gente, que se nos incluya, como debe de ser, el plan de, el plan de desarrollo, y yo le pido, a la gobernadora, con todo respeto, de que cuando venga, Carriopuerto al municipio, se reúna con los líderes sociales, que no escuche, únicamente, lo que le diga la presidenta, porque al parecer, digamos, lo tienen, digamos, rodeado, una burbuja, copado, y nada más, se escucha lo que le dice la presidenta, y no es así, y si lo hace así, no está gobernando, no lo está gobernando bien, eso es lo que, lo que yo quiero poner, en la mesa, qué bueno que hoy sea, digamos, sería conocer, yo no coincido, con Giano, en que no va a servir de nada, yo creo que si sirve, de mucho, que este tipo de programas, se hagan, y se digan cosas, porque, de alguna forma u otra, si, si la gobernadora, viene a Carriopuerto, y solamente se reúne, con la presidenta, o con los afines, a la presidenta, bueno, pues por lo menos, en este tipo de programas, va a tener alguien, que le diga, oye, fíjate que, hay un sector, muy arraigado, sector maya, de Felipe Carriopuerto, que, que está hablando, en un medio de comunicación, y está diciendo cosas, que, que no le están diciendo a usted. Yo creo que, más allá de eso, Jonathan, debe haber, aparte de las ideas, que se tiran al aire, de aquí, yo creo que debe haber, también, la conjunción de ideas, con los gobiernos, en turno, y la conjunción de esfuerzos, también, pero nosotros, también, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí están, estos son los proyectos, que, que proponemos, ¿sabes qué? Claro. Y que, con la idea, de toda la gente, o de la gran mayoría, se puedan estar a andar, pero, ¿cuáles son sus proyectos? Aquí necesitamos, hacer uso racional, de la reserva de la biostra, de Centán, necesitamos, el mejoramiento, de esos dos caminos, que van, hacia la zona, de Vicía Chico, hacia la zona del playón, necesitamos, aquí la infraestructura, de las lagunas, que tenemos aquí, en Santa Isabel, lagunas, todo esto, necesitamos, la organización, de los cenotes, aquí, de la ruta de los cenotes, para poder, ofertarle algo al turismo, necesitamos muchas cosas, pero no podemos también, y tenemos que ser sensatos, no podemos también, dejarle todo, a la autoridad del turno, tenemos que participar, en materia de seguridad, también tenemos que participar, nosotros, porque, solo la autoridad, no puede, no dejando a nadie, no, realidades, pero te digo, nosotros podemos exponer, esto es lo que queremos, para Felipe Carrillo Puerto, y que queremos, queremos que se nos escuche, y que se nos ayude, como vamos a enfrentar, ahorita, la situación, que viene del tren Maya, que viene del aeropuerto, de Felipe Carrillo Puerto, como lo vamos a enfrentar, como ciudadanos, como comerciantes, como taxistas, como prestadores de servicios, como lo vamos a enfrentar, si claro, porque tiene que haber, suficientes cuartos de hotel, tiene que haber, transporte público, y aquí, lo que le decíamos, a las autoridades, correspondientes, que ayuden, a los prestadores de servicios, con créditos, blandos, que los regresen, desde luego, que permitan regresar, para que nosotros, podamos enfrentar, todo esto, que viene, toda esta vorágine, que viene, decía Freddy, es que se vienen, muchas cosas malas, pues sí, desgraciadamente, el desarrollo es así, pero entre todos, yo creo que, es un poquito más fácil, y si la gobernadora, ahorita, nos hace caso, que la presidenta del turno, o quien sea, el presidente obrador, nos hace caso, en lo que proponemos, pues, es que a todo dar, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, por haberme permitido, compartir el café, con ustedes, en esta mesa, voy a venir, todas las semanas, no todos los días, por lo menos, un día a la semana, y platicar con ustedes, y que puedan, de alguna manera, tener este medio, como un medio, para poder manifestar, y expresar, lo que deseen, a la ciudadanía, a todo Quintana Roo, y a las autoridades, también, una humilde sugerencia, si te fuera posible, y no tuvieras inconveniente, de hacer una pequeña ruta, tenemos de aquí, de Jassín, San Andrés, unas gentes, que se dedican, a la artesanía, infinitamente interesante, cuando venga, cuando vengamos, Cancún Channel, Contra el punto de noticias, y Chetumal TV pronto, cuando vengamos, a Felipe Carrillo Puerto, vendremos, primero, a tomar café, con ustedes, y después, haremos otras cosas más, para poder mostrarle, obviamente, a todo Quintana Roo, lo que está sucediendo, en Felipe Carrillo Puerto, eso lo vamos a hacer, todas las semanas, por lo menos, un día a la semana, nos ayuda mucho, los proyectos, que fueran viables, que les canten ahí, pero que también, a lo mejor, al señor no le gusta, el campo, pero, pues, como autoridad, tiene que apoyar, a todo mundo, a todo mundo, bueno, nada más, para terminar, yo diría, que está muy, muy buena, las opiniones, del mundo, está lleno, de buenas intenciones, pero, no me canso, de repetir, nosotros, en 2014, incluimos, más de 1500 municipios, indígenas, que hoy, el INE, y el INE, lo está reconociendo, se reformó, a este año, el año pasado, la redistribución, empezamos, con 28 diputados, de la Comisión, de Asuntos Indígenas, en esta redistribución, el INE, nos reconoce, 52 diputados federales, que deben de ser más, ahora, aquí, todos opinan, todos quieren, que les incluyan, esto no va a cambiar, vuelvo a repetir, para que la, para que la cuña, tiene que ser del mismo palo, si comprando la propuesta, ahora, en Felipe Carriopuerto, gracias, en Felipe Carriopuerto, ¿cuántos regidores, indígenas hay? vamos a seguir platicando, tengo que despedir el programa, ¿cuántos diputados, indígenas, hay de la zona maya? o sea, ¿cuál, ellos son los que deben de estar, en contacto, con el pueblo maya? no existe, ese es el mensaje, clave, y cómo va, cómo va a haber una inclusión, si, el diputado es maya de Miami, yo aquí, las comunidades, por ejemplo, conozco, son mayates, entonces, yo llego a las comunidades indígenas, yo hablo maya, en la que es, mis abuelos, básicamente, es Antal, en Ximbaté, yo hablo maya, llego, pero más, más y 8, ¿qué les pasa? porque, ¿cuál es la propuesta? ahorita, hay ciertos problemas, en, en el, en el, en el, en el, maya, que en Infonatur, nadie lo ha resolvido, porque no alguien los escucha, permíteme, y si los escuchan, no los entienden, entonces, tiene que haber, parte, la gente que está en el gobierno, que sea maya, permíteme, cerrar el programa, y seguimos platicando, la verdad, me da mucha pena, tener que cortarte, este, el diálogo, pero, ya se nos terminó, el tiempo, este, reglamentario, reglamentario, y, yo quiero agradecerle a todos, en general, de verdad, a todos, a todos, a todos, a todos, que, que me hayan permitido estar aquí, y, nos vemos la próxima semana, por acá también, sí, por supuesto, a ustedes, que nos dan la oportunidad de, de platicar con, con ustedes, desde aquí, desde poder transmitirle, nuestras charlas, aquí desde el café, el buen trato, el buen trato, con el propietario, el amable, el muy amable, café caribe, café caribe, ay, ya habló, ya habló, mira, pensé que no hablaba, y, en menonita, Julio Pech, y que no sea solo café, en las maneras, hasta pronto, chau, chau, chau,